sean bienvenidos a un nuevo vídeo amigos acompáñenme a ser testigos de cómo se recibe la banda de viento para la fiesta patronal de este bello lugar san andrés montaña la de costumbres y tradiciones oaxaqueña toda la gente que radica en diferentes partes de la república mexicana y la no americana se regresan para celebrar este día especial en esta comunidad entonces vamos con el vídeo y les encargo que le den like y un comentario mi vídeo porfa amigos sales vamos a ver cómo reciben a la banda la prendedora banda encinera sale pues qué onda pero fe no porque estás viendo los cohetes para la señal de que ya llegamos para que venga la mayordomía la autoridad si ya viene pero que es bueno hasta allá voy a correr maestro oiga está donando esta banda este año también la prendedora van de encinerar la encinera esta banda de dónde viene de oaxaca cuantas horas van a trabajar este 10 horas van a iniciar las 10 y terminan a las 10 de la noche lo está donando usted o si es reprendante de la banda que le parece de san andrés montaña bien está está bonito la iglesia está bien grande si es un amigo que se dedica a la grabación también es para subirlo es para subirlo por eso preguntaba está bien está bien oiga porque le pusieron la encinera a la banda porque nosotros tenemos cerro y por el encino como se llama la comunidad de donde se llama jalapa del valle jalapa del valle qué lengua hablan allá no ahí no hablan no ninguna no es que mi pueblo es este fue hacienda y ahí llegaron de muchas comunidades y ahí llegaron y ahí se quedaron entonces no es un pueblo puro español sí hay pueblos más arriba luego los siguientes pueblos que están eso sí hablan nahualt no zapoteco zapoteco el mixteco lo habla el profe ¿verdad profe? el mixteco tunzabi tunzabi y orgullosamente no claro la encinera ¿cuál es el nombre de comunidad de la banda? la prendedora banda encinera ah la prendedora banda el slogan es prendedora pero el nombre es encinera ah la prendedora banda encinera ya están aquí en San Andreas Montañas ¿por cuántas horas van a 12 12 horas de las 10 hasta las 12 no no 10 a 10 10 a 10 si si a ver qué tal se pone yo digo a mi hijo como se le científica como le digo se les marca mucho y por qué eso se frena o se va creando la marca pues por como por la presión que hace el instrumento si va se va marcando y algunos pues algunos pues la piel algunos tienen la piel más delicada se les marca más y también tiene que ver la técnica para tocar exacto si y cuál es el instrumento yo tocaba trombón trombón y ahora ya no ya ya lo dejé ya tiene varios años nada más como jefe ahora si el patrón exacto y usted no toca broja no nada no eso sí no 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 la mayoría son músicos aquí no ahí está la nota tierra de músicos de aquí si de hecho casi no nos radican acá radican fuera Hermosillo Guadalajara todo ahí todo campo igual exacto sí más que nada ahí por Hermosillo Guadalajara Monterrey todo ahí todo ahí todo ahí hay gente gente de mi pueblo pues sí van al campo y todo eso también como todos los pobres no lo van a venir a recibir no si van a venir así sí después sí ahorita con calma de hecho a las 16 se está tardando la autoridad sí ellos deberían de llevarlo ¿no? para que toquen ¿no creen? manden saludos manden saludos ¿cuántos saludos tienes? pues eso es un equino sí vinieron a mirar la banda ya se cambiaron esos manden saludos amigos saludos 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 aquí estamos pues aquí ya va la banda profe aquí va el profe es el que está donando la banda no sé si él o su hermano me parece no sé pero ahorita lo descubriremos aquí ya están los señores y la autoridad no se reunió mucha gente creo que esta banda esta banda es famosa a pesar de que esté la espectacular en el centro algunas personas muchas vienen a mirar la banda la banda encinera la aprendedora encinera disculpenme la voz amigo es que soy soy nuevo en esta selección la banda de la autoridad sí ellos vienen también como traer es el único y por eso vienen también a poner su granito de arena también para la fiesta para enganecer la fiesta más que nada ellos son aparte sí son aparte la banda es aparte aparte como te dije hace ratito viene por eso granito de arena también para agradecer la fiesta más que nada ellos traen flores y chelas y usted se vendó con una banda la banda exacto así es rico ya viene la autoridad la mayordomía para que reciban la banda si vienen los nochitos a recibirlos ya viene la autoridad ya vienen los jefes de esta comunidad ya viene la autoridad y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.